Hola a todos, en este video les voy a mostrar dos ejemplos de resolución de Square One Así que espero que les sirva Esta es la manera en que yo lo resuelvo y si es que no entienden algo Primero revisen mis tutoriales y después me preguntan Vamos con el primer Scrambl Aquí Y ahora lo primero que haría sería juntar estas dos con esas dos Tengo ese y Me queda decir eso es fácil Acá tengo dos y dos Luego Tengo esta arista acá y esta acá Y me fijo que tengo este bloque y este bloque Entonces tendría que hacer D' y U' D' y U' Dejo esto así Para mantener esos dos bloques Y hago el caso Y me queda Esto es para que lo vean Adyacente, adyacente Quedó muy fácil Vamos con el siguiente Ya, me voy a caer junto estas dos Con esas dos En ese caso es fácil Dos y dos Acá tengo bloque acá Y arriba está armado Entonces el bloque Después tendría que hacer D' Hago D' Tengo un punto Esquinas Tengo opuesto Opuesto Y arriba tengo una W Entonces me va a quedar una U Y aquí simplemente hago la U Ya Aquí Dejo hasta acá Y me toca este caso Uno y tres Dos opuestos Dos adyacente Tengo este bloque acá Y este bloque acá Entonces me conviene Tirar este hacia acá Tengo una U Y abajo tengo una W En este caso no lo sé Pero lo que hago es hacer Opuesto H Y me queda Adyacente, adyacente Entonces voy a hacer Ese caso de Opuesto H Y como les dije Me queda Adyacente, adyacente Siguiente Ya, aquí Dejaría hasta acá Y este Al final Y me queda Este caso aquí Es súper fácil Uno y tres Tengo este bloque atrás Y bloque atrás Entonces no tendría que hacer Ningún movimiento Para empezar Permutación de De esquinas Y comienzo Tengo bloque ahí Y no tengo Ningún otro bloque Entonces mantengo Solamente el de arriba Tengo opuesto Opuesto Y abajo Tengo una U No me hace ese caso Simplemente hago Opuesto Opuesto Y adyacente Y aquí Esta lo junto con esta Y me toco Ese caso fácil Cuatro Arriba está todo Permutado Y abajo Tengo estas dos Me quedaron atrás Tengo Adyacente Y adyacente Ya Tengo este caso Simplemente junto Esas dos Con estas dos Y estas Con esas Junto aquí Y me queda Ese caso fácil 2-2 3-3 Tengo este bloque Y este bloque Acá me va a quedar Paridad Y arriba Paridad Entonces tengo Opuesto Opuesto Y una W Que ya me salió anteriormente Me toco una U Y la hago Ya Aquí junto Estas dos Con estas dos Me queda este caso En serio Tengo 3-3 Tengo bloque acá Y arriba está armado Entonces tendría que hacer solamente estas dos W arriba Y una U abajo Acá hago lo mismo Hago opuesto Opuesto Y una H Me queda Opuesto Opuesto Ya Esas dos Con estas cuatro Y me queda este caso 2-2-2 Tengo este bloque Y este bloque Tengo este acá Adjacente Una O Simplemente hago Adjacente Adjacente Y me queda una U Ya Cosa muy fácil Y Dejo 3 Opuesto Adjacente Tengo estos dos bloques De esquinas Tengo una Z Y una U Ya Junto Estas dos Y me queda este caso 2-2 Dos bloques Y Abajo no tengo nada Para skip Y acá me toca una O Acá hago Movimiento seco Para Voltear esto Aquí Dejo esto acá Y junto estos dos con eso Y me queda En ese caso 3-3 3-3 Tengo bloque acá Y arriba no tengo nada Así que Simplemente Tengo bloque ahí Una O O sea Una U Y una O En este caso Simplemente hago Opuesto a opuesto Y me queda Z Adjacente Tengo la Z acá Y O sea La adjacente acá Y la Z acá Aquí Dejo estas dos acá Y los junto con esas dos Y me queda este caso Tengo el bloque atrás Y acá No tengo nada Entonces tendría que devolver Ese movimiento que hice Me devuelvo Y hago Permutación Y me quedó El mismo caso anterior Z Adjacente Pero tengo que voltearla Que salme Y ¡Gracias!